Cada año unos 8 millones de personas en todo el mundo contraen tuberculosis y 1,3 millones de personas mueren víctimas de esta enfermedad que se propaga por el aire. Berka es de Armenia, tiene 50 años y su estado empeoró el año pasado. No, 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 no. No, 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 no Aunque la tuberculosis es curable, la falta de inversión y la visión estratégica para encontrar nuevos y más eficaces tratamientos ha provocado la aparición de la tuberculosis multiresistente a los medicamentos. Con la cuelina usamos otras drogas, que no son nuevas para la tuberculosis, sino que son nuevas para la tuberculosis en Armenia, como Linazolid y Inipenem. Una enfermedad cuyo tratamiento dura actualmente dos años, a lo largo de los cuales los pacientes pueden llegar a tomar unas 14.000 pastillas y recibir 250 inyecciones. Tiene bajas tasas de curación, en torno al 50%. Solo un 20% de los afectados son correctamente diagnosticados y el tratamiento completo tiene un coste de alrededor de los 3.000 euros por paciente, lo cual lo hace completamente inaccesible para la mayor parte de las personas afectadas. Médicos Sin Fronteras ha lanzado una campaña para pedir mejoras en la atención a estos pacientes. Puedes firmar en la siguiente web. ¡Gracias!